PEGI 18 All records are made to be broken Metal Gear edición especial demo jugable Fijaros en aquel momento lo que supuso Hubo juegos que traen una demo de Metal Gear Como luego hubo juegos de playstation 2 que traían demo de Metal Gear 2 Otra demo de Zoe, otra demo de Silent Hill, etcétera etcétera En este caso no hacía falta que comprasen más que la revista obviamente Disco 27 aparte de Metal Gear Solid jugable Devil Dice, Cool Borders 3, fijaros C3 Racing, V2000, Scars y un recuperatorio de Yarus Que bueno, para las risas Y un vídeo de Metal Gear Solid y de bichos No de bichos, sino de Disney Bichos, vale Hemos saltado, lo que no sé si es que me los he saltado yo Ahí está Eurodemo 42 Y luego fijaros Tiene, como siempre os digo, tiene marcas de dedos O sea, porque parece una galleta en mis manos Es que claro, si me pongo a cogerlo, mira En fin Bueno, vamos a ver si funciona Que como digo, esto cuando Cuando esto salió Ya sabéis que me gusta el riesgo Me gusta probarlo con vosotros Me gusta el riesgo Me gusta la acción Uff Pues mira, este no va a ir Cuidaico Y luego los de Play 2 eran azules Así con un tono azulado Azulado Me siento seguro Azulado Masturbo Masturbo Monja en Granada Hoy me han pedido calamares guisados La especialidad de mi madre Sin presión Vale, no, no, no Hazlo como quieras Con presión, sin presión Con sal, con aceite Hazlo como quieras Porque el disco es 27 Y la Eurodemo es la 42 Porque fue el 27 de la revista Pero era el disco demo Que se repartía en otros países Ya iba por el 42 Este disco Perdón Yo me acuerdo Fíjate que ya me pillo Este ya Este no sé de cuándo es el número 27 de la revista española Pero A ver Revista Playstation España Número 27 Abril de 2003 No puede ser Silent Hill 3 No, estás de la segunda versión Yo digo de la primera La primera La primera Claro Me está poniendo aquí Hostia No lo puedo ver A ver Este Es este Sí, mira Esta es de Mira Esta es la Esta es la portada Metal Gear Solid Exquisitamente perfecto Soul River Que precisamente Ya salió la noticia De que ha vuelto Soul River Pero en forma de En forma de Novela gráfica Rise Razer Tide for Juega raco Bueno Esta herde No lo pone Bien No lo pone A ver A ver Alejandro Pone la fecha Número 27 No, no lo pone Pero bueno El Ray Razer Estaba en portada Y el Metal Gear Solid Soul River O sea que esto será del 2000 No llegará ¿No? 99 De 9 2000 Por ahí andará Vale Porque si se ahorraban así No lo sé En vez de cromarlos No puede ser 98 Por ahí Por eso A finales de los 90 Tuvo que ser 2000 Ya me parece muy Y porque ya estaba yo En la universidad Sería el 98 Si puede ser Bueno Pues yo creo que la explicación Es esa Para distinguirlos De los demás Y poco más Porque es que La explicación No creo que le saliera Más barato Y más que lo fabricaban ellos Bueno Tenemos Scars V Metal Gear Solid Lo de la V No lo entiendo A Books Life Que es un vídeo Ah vale La V Será la V El vídeo de Metal Gear Solid Para diferenciarlo De la demo ¿No? Netjarus Hall of Fame V2000 Que es el otro juego No me acuerdo cual es Max Power Rising Cool World 3 Que es una pasada La demo De Metal Gear Solid Devil Dice Que era otro Que era un viciaco Y poco más Si queréis No me voy a entretener mucho Hasta los huevos Pero muy buenas Bienvenido José Mancaja Retros Tremenda demo La del recopilatorio De los Netjarus El otro día Fuimos a probar Una buena José Mancaja Fuimos a probar Una el otro día Que no funcionó No me acuerdo Cual era Pero a ver Ahora si va esta O a ver si va esto O a la chaval Buenas copes Muchas gracias Por esa suscripción 21 mes Ahí se dice pronto Si si Yo lo disfruté Mucho En Nintendo 64 Lo jugamos un día En directo Nostartia Que recuerdo Me trae esto Macho Fijate si se ven A ver A mi sabéis que me encantan Este tipo de gráficos Pixeladosos Con estas texturas Bailongas Y con píxeles Como puños Pero me gusta más Os lo digo en serio Me parece Que se ve mejor esto Que el 2 Fijate la tontería O me gusta más A los ojos Me entra más esto Que el 2 Pero bueno Si me hubieran dado Una peseta Por cada vez Que jugué a esta demo Me podría haber comprado Una Playstation Y varios juegos Es decir Me podría haber comprado Un bote de Coca-Cola Me ponen calentito Pues eso me pasa a mi Incluso los juegos Neo retro Estoy hablando Porque el doblaje Obviamente es la demo Es en inglés Todavía Doblaje brutal Por cierto Pero Por eso estoy hablando A mi Ya lo he dicho muchas veces Incluso con los juegos Neo retro Me parece por ejemplo Que Bloody Roar O Rival Skulls Se siguen viendo Pepino Me flipa Y lo digo en serio Me parecen preciosos Hay gente que mantiene Que el Sprite Art Envejece O se mantiene mejor O no envejece Directamente Si es bonito Y será verdad Pero creo que Los gráficos de 32 bits De este rollo Y los de Sega Saturn También por supuesto Voy a tope con ellos Voy a tope con ellos No tenías Play 1 Dice Nostartia Y me consumía la envidia Podía jugarlo en Dreamcast Con el Blimcast Cuidado Muchos de los Yaluz eran Broza Pero había 4 Yo me acuerdo Siempre me acuerdo El Terra Incógnita Me gustó Me gustó en su día Mejorará el juego Y es una chusta Pero tenía el VGS El emulador de PC Que funcionaban Los discos originales Y los piratas ¿Ves? Hostia Claro Pero Garou O Street Fighter Alpha Pero esos son Pixel Art Y os sabéis que Mi Street Fighter favorito Es el Alpha 3 Por encima de los Street Fighter 3 Pero bueno Yo te la de Nintendo 64 La de Skarts Bueno Vamos a ver A lo que vamos Al turrón Rápidamente Porque no creo Que haga falta Que nos entretengamos ¿No? No Me gustan los gráficos De Nintendo 64 Mucho también Porque son muy reconocibles Pero Salvo con Tadas excepciones O incluso Me mola mucho El rollo ese neón Que tiene con los rosas Y los verdes Están chillones Pero creo Que ha envejecido Mejor este tipo De gráficos 3D Que los de Nintendo 64 Salvo con Tadas excepciones Y creo que aquí Konami Por mucho que el guión Fusile mil millones De cosas Creo que se la sacó Muy fuerte Psicomantis Te leía la mente Y un cuento Antes de dormir El emborronado Se ha envejecido Con el culo Nintendo 64 Pero si Hay de todo Hombre Hay juegos Que se ven mejor Por ejemplo Banjo Kazui Se sigue viendo Brutalísimo O Conker Conker Se sigue viendo Brutalísimo El original Hostia Pues el de Nintendo No me acuerdo Si se cambió La banda sonora Si, si, si Totalmente de acuerdo A ver Fusila mil millones de cosas Y no lo digo Como algo malo De hecho Tengo una noticia De esto Y de este Hablando de eso Vale Ahora lo volvamos En las noticias Bueno, bueno Si, total Si esto ya no lo sabemos Todos de memoria Venga Venga Que si Si es simplemente Para verlo Tampoco voy a entretener Mucho Porque este Lo hemos fusilado Mil millones de veces Todos Vale Y como ya os he dicho En las noticias Yo la versión Que tengo Es la Que conservo La mía La vendí Y la que tengo Es la Estoy dando Al analógico Maldita sea Y la que tengo Es la La que viene Con las VR Mission Las ratejas Es que el juego Está lleno de De tontas Entendedme Como por ejemplo Ahora mismo El detalle De las ratejas Que yo El detalle De que al respirar Respiren Y salga El vao Que hay que Se estira Se coloca De este Estira El cuello Yo me acuerdo De ver Todas esas cosas En la demo Y decía yo Pues estaré Cachondeo Eh Que este Venía Para acá Lo de Chapotear Que decíamos El otro día De como Molaba No me acuerdo Que juego Cuando pisabas El Cuando pisabas El metal Esto es una Auténtica Brutalidad Y Ay Coño Ya la he liado Ya no me acuerdo Deba hecho Ir a para acá Quiero ser director También es verdad Que el tío Se flipaba Demasiado Tuki 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 Yo me acuerdo Hostia ¿Cuál es el enfrentamiento Que más os gustó De este juego? Obviamente Que si Si Comantis Que si Mis cojones En bicicleta Que si Que si Que si Que si Pero que Yo por ejemplo El de Vulcan Raven Lo recuerdo Brutalísimo Obviamente El de Sniper Wolf Que aquello Era canelísima Pero No sé Cuál os gustó Más a vosotros En aquella época De hecho Kojima Se empezó A trastear A raíz De este juego Yo creo Juraría Ahora baja Porque O el 2 Más bien ¿No? Porque hasta entonces Incluso Los de NES O los de MSX Nadie sabía Que Quien coño Era Kojima Jugando a esto Si Luego cuando Acababa El director Del juego Tal No sé Que Game Design Tal No sé Cuánto Pero ¿Tú te acordabas De eso José Carlos? ¿A que no? Pues ya está Eh Pégate de la pared Echame un rato A dormirla Además Recordar Que en aquella época También nos juntamos Con Con Silent Hill Es que Hostia Con Suicoding Suicoden Perdón Suicoding Oye igual No Lo del meme Ese del vídeo De Eurogamer No Lo de Eh Esa nieve Está mal Vuelve a empezarlo Todo Señor Es que No 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 Está mal La nieve Vuelve a empezarlo Todo El diocelot Y el final Encima de metal Creo El final Encima de metal Guiar Hostia Manavuelta Pero por el diocelot No lo recuerdo Mal Un poco Lo de Sí Que rebotaban Las balas Tal 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 Pero malo No lo recuerdo El de Y si con Mantis Mola por la tontería Lo que pasa Es que está triñadísimo Yo mi combate preferido Estaría entre Vulcan Raven Y Sniper Sí Y de decir Que todo Lo que Todo Lo que Haya visto Y jugado Hoy O visto O comido Es lo mejor De la vida Soy muy fan De esto Saca Menabar Una película No Menabar No ¿Cómo se llama? El de la Sociedad de la nieve No me acuerdo Saca una película El de la sociedad De la nieve Es la Mejor de la vida Soy muy fan De él Es lo mejor Que se ha hecho Saca José Carlos Un libro De recetas De cocina Aragonesa Es lo mejor De la vida Soy muy fan Suyo Desde sus inicios Bayona Bayona Es ese señor Snake Otro Que no ha hecho Una película original En la vida Que está muy bien Y lo que quieras Pero que ha hecho Todo lo que ha hecho O basado en hechos reales O fusilando cosas También Claro Te marca Si no vas Spoileado De lo que hay Hombre claro O por ejemplo El detalle De lo de El olor Yo me acuerdo El detalle De lo del olor Del pañuelo Como decía De cachondeo Él ha hecho La prueba Del pañuelo Sniper Wolf Que gitana Cosas de entonces Ese detalle Y luego Los lobos Hay cosas Muy locas En el juego Lo de darle La vuelta A la caja Son cositas Lo de Psychomantis Es muy loco Lo pasa Que está Trilladísimo También Hostia Que fuerte Le dio Por lo de Mad Max Lo que suelta Bayona Por el pito Es bayonesa No Es 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 Mejma Directamente Ya te lo digo yo Bueno Escuchaste Yo no creo Que sea necesario Dedicarle más tiempo Yo creo Que lo conocemos Todo Es que Te hago Que voy a explicar No creo Que nadie Entre luego A ver esto En YouTube Y diga Metalguía Esto es como El tutorial Guadabí Y tal Es espectacular De verdad El juego Es una locura Te guste Kojima o no Hostia Yo recuerdo La primera vez Que acabé el juego Que como digo Me pilló En la universidad Lo acabé de madrugada Y luego de ahí A las Pero bueno Cosas que hacíamos todos No eres especial Alejandro Y me tuve que salir A la terraza A fumarme un pity Porque dije yo Wala Esto Esto va a ser De las cosas Que durante la vida Está todo el mundo Dando por culo Con esto Por culo Para bien Y efectivamente No me equivocaba Hombre Yo no es un juego No, no Si simplemente Por ver como era la demo Si había algún cambio Y tal Pero veo que no hay muchos cambios No No, no Jugablemente Salvo Los momentos En los que te Metes en un tubo O vas agachado Y tal Y tampoco Porque directamente Es como un Es tan 3D Como un Wolfstein El primero No sé si me explico Para la primera persona Pero claro Es como si fuese un juego El juego original de MSX Con gráficos en 3D Salvando Cuatro momentos Por ejemplo El combate con Sniper Wolf Que es al fondo Y tú vas Papapam Papapam Pero Exactamente El juego Es un juego 2D Con gráficos 3D Como digo Salvo algún momento Vale ¿Ves? Aquí ahora esto es 3D Porque puede Pero Creo que está todo Todo claro ¿No? Con el juego Pasamos a otro juego ¿Eh? Porque Estamos con esto El tutorial y todo Pero de verdad Que es una maravilla Es una maravilla Y sigo defendiendo A capa y espada El de Gamecube Con sus locuras Y sus movidas Como Que siempre digo lo mismo Como que Kojima no tiene mierdas Os recuerdo Que metió A un vampiro Que bailaba flamenco Y a una tía Que esquiva balas Porque Whatever Electroimanes Pues ya te digo Que todos los que En esta época Tenían 8, 9 o 10 años La mayoría Los tenían que decir Por eso decía Que ponen del mítico El juego Por combates Como el psico Y casi todos miraron Como pasarlo O se lo hacía Su hermano mayor A mi es que me pillo Esto ya Tostaete Entonces Yo si ya te digo Que esto a mi me pillo Ya te digo Si esto es del 98 Yo tenía casi 20 años No es como Lo que dije Lo que comenté El otro día Delillo Juan Que dice que Que el juego Lo jugó de salida Y tal Resulta que Mire Tiene ahora En este momento 30 años Nació en el 94 Cuando salió El silencil 1 Que es del 99 A ver 1 A ver Esto es del 99 Mira lo clava De hecho Lo miré el otro día Pero no me acordaba Para que veje La cabeza que tengo O sea que tenía 5 años Y con 5 años Jugó Y Luego también Ya te das cuenta Cosas raras Porque cuando contaba Hablaba De que se había Hostia Estoy jugando En serio Si no he pulsado Nada Estoy hablando Pensaba que era La demo Tío La El Atrackmodel No sé cómo se llaman Esos son recreativas Alejandro Vale ¿Cómo se hacían aquí Las piruetas? Con el L Y con el R A ver Bueno pues eso Y decía luego No jugué Jugué hasta la mitad Luego decía No jugué Hasta este puzzle Y luego de repente Con el puzzle del piano Te das cuenta Que ya sabía Y luego de repente A lo mejor Hay que hacer esto Y luego a lo mejor Decía No es que cuando lo jugué Cuando me lo pagué No aquí hay que hacer Mucho más avanzado Y decía esto A ver Entonces en qué quedamos Que sabes lo que hay que hacer Que no sabes lo que hay que hacer Que has mirado una Que has mirado una demo O sea Un Pero una demo Un Que has mirado Una guía Que no has mirado una guía Me he equivocado Me he equivocado ¿En qué quedamos? Pero que ya te digo yo Que con cinco años Si jugaste Silent Hill Es para 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 darte un aplauso Así te lo digo Ya No me da tiempo Vamos El boom De este tipo de juegos Hostia Pero bueno Qué mal Lo estoy haciendo Podrías grindear Pero no así Grindear No me refiero A aplastar marihuana Con un Con un molinillo Vale Que os conozco Vamos Venga Venga Si soy capaz De pillar La que no voy a pillar Un grindeo La que no Pero bueno Dios Cómo pide esto Un analógico ¿Qué hace? Dando vueltas Tira para adelante Ahora Se ha quedado ahí En modo ventilador En modo ventilador Ah chaval Lo impulsó a tarde Vamos Ahí va Le ha empujado El niño Del sexto sentido Puta madre Había uno El slip Slow Como era El de Capcom Que tenías personajes De Resident Evil Además que tiene un músico rock Lo flipas Ese juego Casi te lo comes Está muy guapa A mí me hubo un boom De este tipo de juegos Con Tony Hawk Con el de Kelly Slater Max Hoffman Dave Mirra Jeremy McGrath Motocross Que me flipaban Y hubo un boom De este tipo de juegos No sé ya Que estaba diciendo Eh Claro pero el 1080 vino después Entonces Bueno el 3 No el 3 Ya vendría después ¿No? Sí sí Lo hemos hablado mil veces aquí Igual que cuando yo Digo lo de Que no pasa nada Porque no juegues a todo Cuántas veces habéis dicho No sé qué juego Y digo O no lo he probado O no De hecho alguna vez Ni lo conocía Alguna versión De no sé Ah por la de Game Boy Color ¿Qué cojones? Ni lo sabía O incluso digo Si lo conocía O si lo jugó Fijaros que O sea Lo he olvidado Entonces es como si no lo conociera ¿Vale? Ni puta idea De lo que me estáis contando Y no pasa ni media Pero eso Imposible Pero ya tengo yo Que con 5 años Jugar sin elegir Yo hubo un tiempo Que me dio muy fuerte Con los juegos de Snow Y con los de Skate Pero ahora ya En esta altura de mi vida No eh Para pillar un Green Te hace falta La aplicación De Grindr Yo tengo la memoria De PC Jugar Metal Gear Solid Pero podría jugar Porque casi no me acuerdo De nada Oye pues mejor El último SSX Que salió El 2011 Era cojonudo Super arcade Muy divertido La saga Es los juegos De Electronic Arts De deportes extremos Así que eran muy arcades Eh Molaba mucho El de Motocross Molaba mucho Lo pasa Con la banda sonora No se pueden jugar Aquí en internet Aquí en directo Yo tengo ciertos recuerdos De algunas cosas Muy vivas Y de otras O no los tengo Porque no lo he jugado O directo No sé que la que le he dado O directamente Oye los modelos 3D Están bien Ah no No disponible en la demo El negro Este tampoco Este tampoco Son el mismo coche ¿No? Si son el mismo coche Ah no Vale vale Pensaba que sí Pues sí que hay coches Pero ninguno Solo hay uno disponible A ver Pues sabíamos Acaba antes Este no Este no Solo hay uno Y no se puede cambiar El color Cosa más fea De color Ya lo puede girar Para que Bueno Vamos a ver Que tal Entonces Que no pasa nada Porque Uno reconoce Que no ha jugado A tal o cual juego A ver Que tal Esto De Infogrames Y el supremo Depece Que incluso Aguanta bastante Ese no lo conozco ¿Ves? Hostia ¿Te refieres Al que era Como una comunidad? Eh Sin niebla ¿Ves lo que decíamos El otro día? Que al final Esto es muy arcade ¿No? A ver Hay freno de mano A ver No El R Ah O sea El Tócate los huevos El R Para si te sales O algo Ahí va Hijo de puta Quiero ver Si el freno De mano A ver Si Este creo Que no el freno A mano Creo Hostia Como ha rebotado El coche Daño Daño En los coches Parece Que no hay Hostia Pero el freno A mano Ha hecho Hay una cosa rara Eh Hostia Gráficamente Está guapo No parece El juego No Pues no es el freno A mano Hostia Antes me ha frenado Ahora no me frena Las físicas son muy raras Hostia Se la ha visto el cartón Ahí al fondo Ah no era agua Creo Hostia La cruceta abajo Con mis dedos De polla La cruceta abajo Es el espejo retrovisor Y como te equivoques Ahí va Por mirar El retrovisor Venga 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 Hostia Pues gráficamente Esto está guapo Eh Mira Se ha manchado El coche de barro Hostia Claro Como hay grava O sea Es que Estas cosas Me sacan O sea O es un juego arcade Entiendo Que si piso Fuera El coche Se vaya Pero O es arcade O es simulación Ves aquí Ya no se va tanto Ahí va ¿Dónde voy? Hostia Lo de Heredé de mi primo Heredé de mi hermano Cuando a mí Era mi hermano Y no me dejaba Tocar los ordenadores De hecho La Atari Que era suya La jugué dos veces Y el El Spectrum Gomas Igual Al final Me tuvieron que comprar uno Porque bueno No me la dejaba Hostia Pues este es Max Power Racing Este está guapo Gana una Sony widescreen La podremos ganar ahora Vamos a hacer una cosa A ver Venga Coño que sí Hostia Pues no tiene esto cosas Quiero ver si hay otro circuito A ver si hay más circuitos El juego está muy bien No me ha parecido a mí Este no lo conocía Por ejemplo Y lo jugaría en su día La demo Claro Madrita sea Pero no me suena de nada Pero eso que os digo Que a mí Era mi hermano Y tenía que jugar Al Pentium O a los juegos de Amiga De Atari Cuando no estaba él Y luego liarla mundial Cuando se daba cuenta Que le había movido algo Que le había tocado algo Pero qué dices Pero qué dices A ver Dónde está Rápidamente A ver qué coño ha pasado aquí Esto me ha molado El Tosinden A mí el Tosinden Gráficamente Es que nunca me han gustado A ver Me gustan Por lo que simbolizan Y el momento que salió Bla 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 Pero creo que A nueva blanda Vendemos Vale No hay Solo hay un modo disponible Mira Mónaco Rolling Demo Only Macho Bueno Pero vamos a verlo Vale Que quiero ver Bueno Si es Rolling Demo No será con vídeo Será con Con el motor del juego Que quiero ver Cómo se ve en otros niveles Me ha gustado este juego Pues eso Que no Que Me moló Porque Creo que fue el primer Momento en que dije Hostia puta Que cuando ruedan En el escenario El detalle de las botas De la suela Me voló la cabeza Os lo juro En ese momento Dije yo Que tienen La han hecho Hasta las putas suelas Hostia Aquí no hay niebla Pero hay niebla Claro Hay oscuridad Hostia Este escenario Ya es más regulero Si os fijáis Si la iluminación Está bien Pero claro En teoría Se supone Que tú vas Viendo Lo que El coche No Pero no No sé Me ha dejado un poco Despreocupado Este Este Luego a lo mejor Lo instalo un día Y lo jugamos A ver qué tal No, no Yo tuve la Nes De hecho la tengo Yo en consolas Empecé ya con la Nes Lo que pasa Es que recordad Que aquí en España La Nes Se puso de moda O se empezó a vender Más tarde Aquí estábamos Con microordenadores Yo lo primero Yo lo primero Que tuve Mío Que no fuese Gibri Gibri Con mi hermano Eran Geir & Watch De hecho tenía Dos, tres No tenía más De hecho Alguna Era bastante Clónica Guapa Por ejemplo La de Treasure Island Pero con tres pantallas Pero clónica Lo mío primero Fue el Spectrum 128 Y luego ya pasé A la Nes Las Atari Las consolas Tanto la Atari Como la Atari ST Y luego se pasó A la Amiga Luego al Pentium 1 Mi hermano Tiró por ordenadores Directamente Y yo Del Spectrum ZX128 Que fue el mío Ya pasé A Nintendo Nes Y ya consolas De hecho Hasta el portátil Ese que tuve Ya había nacido Mi hijo el pequeño Cuando el primer portátil Que tuve Y ahora este ordenador Yo no tenía ordenador Nunca Nunca Ayer vi el juego De uno De Prey 2 Que es de carreras De drift Y joder Que pintaza Y con daños Yo no he heredado Nunca De Salvo A un juego Que mi primo Se quedaba Que no quería Que tal Pero no A ver Hemos jugado A ver Alejandro Nos quedan No Este V200 V2000 Perdón Este no sé Cuál es Tampoco La Nes Aquí El rollo Que llevaba Es Paco Y más Con la piratería Con las clónicas Bla 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 Aquí O la SEGA Master System La SEGA Se empezó a vender Antes que la Nes Curiosamente Mira Tiene español ¿Qué pasa? Los sigas Muy buenas ¿Qué cojones Es esto? Hay un Un Panzer Dragoon Ah no No Es una calavera Es como un Pterodáctico Calavera ¿Qué cojones Es esto? Cargando Dice Coño Este es el Del virus ¿Cómo? Partida nueva Con hielo Dragones Dragones Hombre ¿A quién ha jugado Esto? Este es el Del virus Pero como se mueve Vale Esto es arriba Esto es abajo Podéis para misiles Fin de la partida ¿Qué? No sé Con esto giro Vale Con la cruceta giro Con el de arriba Y abajo O sea Me adirijo el cañón ¿Veis el cañón Que gira? Pero yo no me muevo Con el cuadrado Hostia El cuadrado Es hacia adelante Tío Y derrapo Pero es un RTS Es como un RTS Pero de arcade Esto es una full Y niebla Aquí hay niebla De cojones Furfus Tengo ganas De jugar a esto Todo el mundo heredó Eso es como lo de Como cuando todo el mundo Se encuentra en la basura Hostia Me acabo de encontrar El sarcófago De Tutankamon En el contenedor De al lado de mi casa Bueno Nos quedan Antes de eso Nos queda Devil Dice Esto O lo de Lo que dices tú Todo el mundo Tuvo un copión De Super Nintendo Todo el mundo Jugó no sé qué juego Todo el mundo En fin Es un DS de Strike No sé ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Ah bueno Si te dejaron algo No vamos mal Mis primos Eran de llevarse Hostia Ya me acuerdo Cuál es el Devil Dice Tío Este es un locurón A ver si me acuerdo De jugar Es una especie De Shanghai No a ver Como era No cabrón No tengo Quiero A ver Alejandro Tengo que hacer así Ah Qué mal Eso es Este era un vicio No me acordaba De este juego Te digo lo mismo Creo que sí Lo hemos hablado Alguna vez Cuando hablamos De puzzles No tengo Que llevar Este Aquí No Cierra No Alejandro No Alejandro No Suelta Este No Este No Este O Tengo Que No Sí 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 No, claro, tengo que moverme evitando desplazar los... ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Tengo aquí estordeos descolocados. Vale... No, el 3 está ahí. El siguiente... Este ahí... No, este... ¡No, Alejandro! ¡Este! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Tenía que ver muy bien! El de abajo arriba y ya... ¡Oh, maldita sea! Con el botón de subirme... ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 ¡Cabrón! Tengo que aprovechar para subirme... Así solo los puedo mover... ¡Vale! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Iba a ponerlo aquí! ¡Yo puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me falta aquí uno para poner el 4! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Alejandro! Este... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ya porque no me coge estos hay porque tengo este hueco vacío yo puta a qué cabrón muy guapo este era un vicio este me acuerdo de ello muchísimo a valer demo play era una locura este juego es muy 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 guapo ya digo que le dimos a base de bien a ver podemos jugar el de la está también vale se trataba de a los rollos soko van vale d no vale tenemos pasos esto lo mejor es ahí venir aquí no joder que a bajarme venga a ver vale para tener cojones cuídate mangura que con el curro nocturno tendrás ganas de dormir normales tienes el permiso de no con entonces con el 6 no esto va a tener que ser con él con el 2 obviamente con el 6 y con el 4 la cara de tu retrato no no hostia a ver vale aquí ya te digo yo que fácilmente con este te puedes tirar horas y horas bueno que nos liamos venga vamos para afuera con tan poco azúcar por el juguete por si se lo tragan y mueren ahí va que le he dado la cita sea le he dado por estar leyendo venga que nos queda nos queda lo que en youtube me tirarán esto con el sonido es de ser y el 2.0 por los juguetes allí está prohibido meter juguetes con comida de verdad de hecho lo que dijimos el otro día las figuras don king se dan aparte dime con noe creo que sí o en la portada creo que nos queda el scars no este tiene una música muy guapa no 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 lo sabía lo de los comedores con el que hecho tío madre mía cuántas pelis hay que en el en el sirope de maíz que es algo cuestionable desde el punto de vista nutricionista lo utilizan para dominar el mundo bien para un atentado bien para meter una drogaina bien para putos americanos enjoy bueno ni sea y se han currado una una página una star screen en condiciones en este recordemos que scars es algo así como combat coches de combate ni de animales las iniciales en cada coche tienes un rinoceronte un león un de hecho había de mayoreto de hot wheels había unos coches con cabeza de animales delante no pero esto es otra movida porque aquí hay armas el de nintendo 64 es la hostia este no sé cómo será pero se mueve muy bien muy bien muy rápido dinámico el escenario se ve con muchos detalles yo puta vamos hostia puta el derrape funciona fatal aquí y el modelado de los vehículos también mola bastante ah vale que va por tiempo bueno está muy guapo y ya que nos quedará así que nada no los vídeos bueno miento de jaruz y hall of fame power liner es el hermano de border liner hostia me me acorta el rollo muy buena versión me gusta más la de nintendo 64 como se controla mejor por el analógico claro lo que aquí era con cruceta pero bueno tenemos total soccer blitter boy magong haunted mace que ya jugamos el otro día que es el pack manía pushy o side con hovercar racing gravitation fijaros que aquí han metido todos los juegos mira terra incógnita bonzer 2 clon o sea fijaros que aquí nos daban 14 juegacos vamos a poner el terra incógnita este que es el que yo os comentaba pac manía cuando serán mía total es que yo no soy de fútbol a ver a mejor lo veis muy sencillo muy simple tener en cuenta que esto lo hacía un tío vale con el anellaruz que ole tus huevacos este juego ya sabía de él no claro terranismo este rencógnita está la segunda parte el sucesor espiritual no es muy largo este juego era cortito pero repito creo que tienen un valor estos juegos bastante bastante chunga yo en su día se veía estas cosas y se me caía el alma al suelo hombre te lo explicaban de hecho estaban los vídeos en los en los ceder de antes había un vídeo en el que te lo explicaba y se veía y en las revistas te decían cuando te explicaban las demos que venía obviamente recordad que al menos al principio te venía con una especie de carátula para recortar por si querías cambiarlo de la del plastiquete este de chungo asqueroso de esto si lo querías cambiar a una caja dayamont de estas de cd fijaros el dibujo y fijaros el modelado 3d madre mía pero es que no te hace desde antes dejando yo vale 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 ya que no tenía los cds pensaba que si los tenía es coño porque en los de antes venía junto con este tipo de juegos venía el vídeo explicativo venga coño y y y y y y y y ¡Venga, coño! Ahora, ¿vale? Con un botón saltamos con el cuadrado, perdón golpeamos de esta manera tan graciosa que parece que golpea hacia atrás con el triángulo nada por ahora y con el círculo nada por ahora con la L y con la R, rotamos la cámara a mí me recuerda, de cierto modo a los Bomberman 3D de Nintendo 64 Bueno A ver, era con la ¿Con cuál se cogía? Ah, vale, con el mismo que la espada Hostia, hay que buscar la llave aquí no, espérate que estoy liando Mira, esto es el principio luego hay combates, obviamente hay más puzles hay cositas mira, ahí hay un moco gigante Hostia, al morir también me ha quitado vida cuidado, poca broma Vale, para avanzar tengo que ir por aquí mira, vista isométrica no, a ver, ahí vista lateral ¿eh? y vista aérea Hostia, una cenita aérea Brook Mine Welcome Madre mía, desde que era un crío no veía esto el soundtrack se me quedó grabadísimo yo es el, quizá el juego como he dicho mil veces ya que más jugué en The Net Yaruz de Néstor CDs no es muy largo aunque en este, curiosamente en este CD, ¿cuál hemos dicho que es? el 27 venían un montón de juegos no solo este venían 14, hemos dicho ya no me acuerdo ahora a ver, la bomba hay que ponerla ahí está y así todo el rato vale no, Néstor tú te refieres al que venía solo el juego vale, aquí vienen en este CD que es el de Metal Gear estamos en el 27 20 y 27 vale tú te refieres al que venía solo el Terra Incognita fíjate que vienen 14 juegos del Net Yaruz de hecho este el otro día el hovercar raci no nos iba a ver si va ahora que no lo pudimos ver 14 semanas en aquella época aquí no me disteis escribido oye unos fans de Zelda me han dicho que les da envidia a este juego encima venía el Gex corre contra el reloj venga que sí que sí que sí que estoy hostia vale es un Micro Machines tío claro esto esto funciona siempre quiero decir esto es divertido a poco que esté bien ajustada a las mecánicas es un no afroado un super un super sprint hostia no voy a coger un puto ítem hostia me he ido me he ido me he ido total está bien curiosote ¿no? a ver cómo salimos de aquí hostia está curioso mucha gente le pega el fentanyl lo dice el Psycon a ver el Psycon y ya con este ya dejamos porque creo ya solo quedan los vídeos no 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 se juega muy bien lo que pasa es que es muy simple ¿no? pero se juega muy bien es básicamente el L y R un botón para acelerar o sea perdón izquierda y derecha para y la inercia ¿no? wow ¿qué cojones es esto? hostia y FX va a tope esto ¿eh? no se me acaban las balas porque no veo un alien breed o un gauntlet ¿eh? ¿cómo anda? anda muy sandunguero ¿eh? que pedazo de vamos Harry el sucio se queda en un yogur a lo de este hostia cabrón hostia que músico ¿no? danger 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 yo voy cogiendo de aquí todo esto hay un motor para correr el cuadrado para andar más sandunguero pero no puedo morir así se me acaban las balas sí acabo de pasar vale vale esto ha sido raro vale ¿por dónde paso yo ahora? oh no 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 A buen dios, creo que era solísimo hoy aquí Puta Dios, ni Puta John Wick Como un gauntlet Hotline Miami, antes de Hotline Miami ¡Haz de puta! Hostia, reventado en peticline Me queda loquísimo con esto Un teclado y un programa basic Para programar en basic El percusor de Hotline Miami Totalmente Se han olvidado de hacer la pared He pasado por encima de una Gauntlet, cerdos y diamantes Totalmente Sí, sí, sí Pero por eso me refiero Que el feeling es ese Por eso he hecho la comparación Y el Hotline Miami Amarillo me lo contó Todas las escenas de acción son distintas No hay un mal doble Mal doble con espada Mal doble Bueno, nos queda por ver De este CD El vídeo de bichos Que no sé si será Espero que sea del juego Era de Telltales Era de Telltales Que era como un Mario 64 Con niebla Cuidado Fuera, fuera, fuera Que nos funan Es de la película Que nos funan Melotocón Melotocón Nucelar Lisa O Nucela Bueno Y nos queda el vídeo De Metal Gear Solid Tranquilo Lleva funado un tiempo No, no, no Pero cuidado Que con Disney Y ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Santos! ¿Qué pasó, tío? Guapismo ¿Cómo lo llevas la vaina? Estamos con el CD 27 De PlayStation Magazine Aún nos quedan, ¿eh? Y no sé si encontraré Los que me faltan Porque hemos saltado Del 17 Al 27 O sea, tú veías esto, tío Y te decías polvísimo Puto ninja, ¿eh? Pues mira, viendo Viendo el, como digo El CD número 27 De la revista española Hay cosas muy locas, ¿eh? De juego Revista española Nunca me asola, dice Bueno, y esto igual Esto la conocemos todos, ¿no? Bueno, pues esto es el Esto es lo que ha dado De sí Sigo aquí, ¿eh? Esto es lo que ha dado De sí El 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 número 27 El siguiente ¿Cuál es? Al 28 Ya ni tan mal Oye, ¿por qué? ¿Eh? Uh, qué susto Ya que se había quedado pillado El salido Alejandro, que tú eres capaz Muy bien Ahí está El siguiente Va a ser este ya El 28, ¿vale? El siguiente vamos bien El 28 Fall River Roll Cage Guapísimo Gana un alfa 145 All Start Tenis 99 Music El Music lo tengo yo Viva Fútbol Bichos Warzone 2100 Y Super Bap Del Netjarus ¿Vale? Y Soul River Por supuesto Nivel jugable Un nivel Del auténtico Rival De Tomb Raider ¿Eh? Cuidad Y luego en vídeo Driver Soul River Y Gex Deep Cover Gecko Mira, si antes hablamos de Gex Que antes nombramos la broza Antes sale la broza Bueno, voy a apagar esto Paga, paga Por donde voy Este vídeo Estaba en la sala De la hobby O una similar Que tenía mi hermano Con a mí vendiendo el juego En la versión PC Que igual salió en el 2000 o así Pero ya la tenían ahí funcionando Dice Mira Grey Fox No preguntabas por entre enfrentamientos chulos A mí me gustaba Grey Fox Además el personaje mola mucho El diseño y el trasfondo En la Play 3 Santos Lo estoy jugando en la Play 3 El siguiente empiezo Fíjate Y lo hago al revés Porque De ir de mierda Claro Y siempre lo hago al revés ¿No?